El poema de Mario Benedetti Permítame que comparta con ustedes un poema de Mario Benedetti que explica, en mi opinión, lo que hoy nos une en este encuentro. Si 40.000 niños sucumben diariamente en el purgatorio del hambre y de la sed, si la tortura de los pobres cuerpos envilece una a una las almas y si el poder se ufana de su cuarentena o si los pobres de solemnidad son cada vez menos solemnes y más pobres, ya es bastante grave que un solo hombre o una sola mujer. Algunos datos para conocer un poco más a José Narado. La inmigración africana, razones de un éxodo. Lo primero que quería decirles es que no se fíen mucho a las apariencias. ¿Vale? Ustedes dirán, ¿quién es este hombre que está ahí hablando? Escritor, periodista... No, yo soy un pibe de tel, igual que ustedes. Yo estudié en este instituto mismo. Por eso para mí, realmente, estar aquí hoy es especialmente emocionante. Hace 20 años me fui de este instituto. Yo me preguntaba en aquel entonces, ante la visión... Les voy a ir poniendo una foto para mostrarles un poco. Ante la visión de estas bateras, de esta partilla, que no son muy grandes, de 6, 7 metros de flora, en este caso, perdón a un millón, lo habrán visto mil veces, los mapas, que estamos ahí al lado, quizás occidental, concreto, británico, senegal. Durante los primeros años de este fenómeno, las pateras salían de esta zona. De la zona de Tariú, Talfaya. Una zona, además, está ilegalmente ocupada por Tafuera. Una zona pendiente de descolonización. Sin embargo, a partir del año 2004, 2005, Marruecos, por fin, decide empezar a controlar las fronteras y los puntos de partida se desplazan cada vez más al sur. Y si las pateras salían antes de esta zona, a partir del año 2005, los famosos cayucos, de los que hablaremos ahora, pues empezaron a salir de una debuta y salían a lo largo de toda esta cosa. Ya no valían las pateras para hacer este viaje y tuvieron que cambiar la embarcación. Ahora empezaron a salir en Cayucos. Podemos tener sueños e intentar cumplirlo. Podemos trabajar porque el mundo sea mejor. Las cosas no pasan porque siguen. No hay ricos y pobres porque siguen. Hay ricos y pobres porque los ricos quieren ser ricos. Y les interesa que haya gente que no tiene nada. Y les interesa que haya gente que no tenga acceso a su riqueza. Y a su bienestar. Por eso les digo que sueñen, que si tienen un sueño luchen por él. Que se puede hacer, de verdad. Es un tópico decirlo a veces, pero realmente ustedes son los futuros. Quienes han construido un mundo tan injusto son personas igual que ustedes. Y ustedes realmente tienen en sus manos si quieren poder cambiarlo. Y por eso ellos se organizaron y se juntaron. Y dijeron, intentamos tener una asociación y luchar a sensibilizar a la gente con la realidad para decirles que Europa no es el paraíso y también que ellos puedan salir por delante aquí mismo en África. Y eso es siempre difícil. Y eso es siempre difícil. Y nosotros, como la gente, los responsables, los líderes políticos, los líderes couturianos, los líderes administrativos, los líderes políticos, los líderes políticos. Porque no están haciendo mucho conflicto con la gente. Porque dice, para empezar, esto en África es muy difícil. Porque ahí en la actitud no te ayudan. Y segundo, lo que es autoridad religiosa, tampoco nosotros no te ayudan porque dicen que la mujer no tenía palabras. La mujer no tiene palabras. pero bueno, no, la idea es que yo quisiera hacer alguna duda, que ya se ha metido alguna pregunta, pues, gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! All the people moving One road For just one dream Escucha la llamada de mamá tierra Una de la creación Su palabra es nuestra palabra Su petío es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta Si hacia lo simple anda la destreza Volver a Lor y que no retroceder, quizás sea andar hacia el saber Moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving Esta noche tenemos el honor de presentarles al Grupo Afrocanarias Nadie mejor que ellos para nombrar un encuentro solidario como el que estamos presenciando Antes de nada, antes de dar paso a la asamblea Vamos, uno, dos, tres, mi palo Uno, dos, tres, mi palo ¡Vamos! 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 Y no dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para el chururuchuru Para el chururuchuru Para el chururuchuru Para el churururu Solo sé que te voy a amar Ver junto a mí Ver junto a mí ¿Qué calor te daré? ¿Qué más amor? ¿Qué te dairé? Estabas ahí En aquella estación